El monje del terror ¿Quieres saber por qué nadie debe verse ahí? Hola, soy Ma, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas cosas se dicen de los espejos, que son puertas a otro mundo, que son capaces de atrapar espíritus, que si los rompes hay una maldición de siete años y muchas cosas más. Yo no sé si lo que vas a ver y escuchar fue cierto, pero él dice que sí. ¿Y quién es él? El monje del terror. ¿Quieres saber por qué nadie debe verse ahí? Era un día nublado. Dos pequeños junto a sus padres realizaban las labores de mudanza a su nueva casa. Mientras iban de aquí para allá, colocando las cosas donde su madre decía, subían y bajaban en repetidas ocasiones por la escalera. Esa escalera que en la parte de abajo tenía una puerta. Había una especie de pequeño cuarto. Siempre estaba cerrado, bajo llave. Porque los niños no lo sabían. Cuando preguntaban qué había adentro, sus padres simplemente les contestaban que nada que les interesara, pero que nunca, por ningún motivo, debían entrar. Uno de los niños, el más pequeño, le dijo a su hermano que estaba muy contento de cambiarse de casa, que donde vivían no le gustaba. Aunque no era toda la casa, ya que en realidad era una propiedad muy bonita, que lo que no le gustaba era el pequeño cuarto de la escalera, que desde que habían llegado a vivir ahí, sentía algo feo al pasar enfrente, que incluso, en muchas ocasiones, ese lugar le daba escalofríos. Su hermano mayor le contestó que a él le pasaba algo parecido, aunque al mismo tiempo sentía una gran curiosidad por saber qué era lo que había dentro de ese pequeño cuarto. Al fin niños eran traviesos, y al pequeño se le ocurrió que, ya que estaban mudándose, tal vez, si su mamá se descuidaba, antes de irse, le robarían las llaves para abrir el pequeño cuarto y conocer qué había dentro. Así lo hicieron. Consiguieron la llave, y esa noche, sin hacer ruido, fueron hasta la escalera, con mucho cuidado, para que ningún sonido delatara lo que hacían. Introdujeron la llave. La puerta lentamente se abrió. Estaba muy oscuro. No se veía nada. Sin embargo, parecía que habían abierto un refrigerador, porque del cuarto salía frío. Mucho frío. Durante un instante dudaron. ¿Realmente dentro del cuarto se encontraba algo tan interesante como para hacer lo que estaban haciendo? La curiosidad era más fuerte que su miedo. Así que el mayor metió la mano buscando si habría algún interruptor de luz. Sintió en sus dedos algo como que lo tocaba. Era algo frío y vaporoso. Fue palpando la pared. Esta tenía una textura muy rara. Parecía como si fuera una piel de algo. Se sentía rasposa y arrugada. Se estaba arrepintiendo de lo que hacía, y quiso regresarse. Cerrar esa puerta y volver a su tibia cama. Al día siguiente, con la luz del sol, todo se vería mejor. Sin embargo, en ese instante, sus dedos encontraron el interruptor. Lo accionó, y una luz mortecina iluminó el pequeño cuarto. Aún así, sus infantiles ojos se deslumbraron. Cuando se acostumbraron a la débil iluminación, se sorprendieron. En ese espacio, no había nada. Se encontraba casi vacío, porque lo único que estaba como colgado era un espejo. Un enorme espejo. Se veía muy antiguo. Lentamente avanzaron. Llegaron frente al gran espejo y se miraron. Todo se veía normal. Simplemente, eran dos niños que se reflejaban. Los niños se sorprendieron, pero su sorpresa cambió a espanto cuando del espejo brotó una mano. Luego fueron dos. Después, muchas más. La neblina fue desapareciendo, y ahora lo que observaban era dantesco. Al fondo del espejo se veían muchos seres, algunos parcialmente descarnados. Algunos tenían ojos, otros no, pero todos avanzaban lentamente, tratando de salir del espejo hacia donde los niños, totalmente aterrados, miraban la escena. Su miedo se volvió indescriptible cuando una de las manos agarró la pierna al niño pequeño. Lo tomó de tal forma que incluso cayó al suelo. Con horror, el hermano mayor vio cómo lo atraían hacia dentro del espejo. Sacó valor y fuerzas de su desesperación y jaló a su hermanito. Logró arrancarlo de la mano que lo sujetaba y salieron de esa habitación que seguramente era la entrada al infierno. De un empujón cerraron la puerta y corrieron a su habitación, jurando que nunca más volverían a entrar ahí. Si fue verdad o mentira lo que les acabo de narrar, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos sepan lo que les puede suceder si entran a una habitación prohibida. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El Monje del Terror El Monje del Terror